Buscar el perdón y la paz y la tranquilidad y la equidad, sobre todo, que todos los colombianos queremos. Joana, nosotros teníamos una pregunta pendiente, porque uno la oye hablar y uno dice, bueno, esta mujer es, mejor dicho, la nobleza en pasta, ella no le dice que no a nadie, nada a la despeluca, nadie la pone de mal genio, nada, nada. ¿A qué no le das tú? Una segunda oportunidad. Esta es la pregunta difícil de la entrevista, ¿a qué no le darías una segunda oportunidad o a qué no le das una segunda oportunidad? Yo creo, creo en las segundas oportunidades, lo creo, lo tengo puesto, lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi alma, lo tengo en mis tatuajes marcados en mi vida, creo en las segundas oportunidades, la gente felicita mucho a nuestro equipo de trabajo por el trabajo que hacemos en las cárceles, pero realmente yo soy la más agradecida con toda la población carcelaria, porque ellos a mí me dieron una segunda oportunidad, a mí me dieron una nueva... Ellos me dieron una nueva oportunidad para ser un mejor ser humano, una mejor mujer, una mejor mamá y a creer en las segundas oportunidades, así que creo 100% en las segundas oportunidades y en que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Joana, tú tuviste o recibiste una llamada recientemente para hacer la fórmula vicepresidencial de un candidato a la presidencia de la República de este país, ¿por qué dijiste que no? Yo quiero seguir trabajando desde la fundación, quiero seguir focalizada en lo que queremos, en lo que creo y en lo que hemos construido estos 10 años. Dedicarme ahora a otra cosa así, obviamente sea en beneficio, pues creo que le quitaría mucho tiempo a esto y realmente lo que a mí me apasiona, mi trabajo, mi vida entera, es estar en las cárceles y trabajar por las cárceles. Y creo que puedo hacer mucho más desde la fundación que desde el sector público. Joana, en esta época electoral, ¿ustedes se hubieran votado por Joana? ¿Sí? ¿Sería buena candidata? ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! Bueno, imagínense que íbamos a tener un debate acá, iba a ser algo maravilloso, pero por normativas y por cosas de seguridad no se logró hacer, pero lo íbamos a hacer acá y era maravilloso porque yo quería que ellos mismos les hicieran las preguntas a los candidatos y los candidatos realmente estaban muy emocionados de ese debate, pero bueno, igual lo vamos a hacer virtual, menos mal ahora la virtualidad nos salva de muchas cosas, entonces ya pues vamos a hacer las preguntas desde las cárceles, pero pues virtualmente, no pueden venir acá. Y yo espero simplemente que sea una época de unión, de reconciliación, de diálogo. Me parece que hace falta mucho diálogo social y es necesario para que podamos buscar el perdón y la paz y la tranquilidad y la equidad, sobre todo, que todos los colombianos queremos. Yo creo que hay que hablar con ellos de hacinamiento, ¿de qué más hablarías tú con ellos? Yo creo que hacinamiento, las preguntas que salieron de acá para eso, esa actividad, era el hacinamiento, el tema de la comida, el tema de la salud, de acceso a jurídica, y creo que esos son los cuatro principales, también como alternativas de pena. Esa es mi pregunta preferida para ellos, que ojalá se las hagamos pronto, creo que son, ¿qué otras medidas alternativas hay de la pena? No, 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 no